¿Qué le decís en un boliche? ¿Cómo encarás vos, Eber, a una mina como Grulke? ¿Una bestia como Grulke sentada? ¿Cómo? ¿Podés hacerlo delante? ¿Podés pararte? Dale, vamos. Yo le explico algo. ¿Cómo encarás? Pero mostrame cómo encarás en la época que eras encarador, en esa época que te ganabas todos los boliches. Mirá, te voy a dar un par de consideraciones. Lo primero que haría en condiciones normales de presión y temperatura, saco un Colorado 120 de acá, golpeo el atado, ¿viste que hay que golpearlo acá? Sí, para no ver el tabaco. Y le digo, ¿te ves fuego? No, no, no fumo. ¿Trago el malo? ¿Trago el malo? ¿Trago el malo? ¿Te vas a acotar, Sainz? No fumo, es sana, no tenemos nada que hablar. El remate era otro. Encará, probá forma de encarar. Alguna vas a pegar. Con un trago, con un trago. Probá forma de encarar. Iglesias, cortalo. Alguna vas a pegar. Tomá, tomá, te compraste lo que estaba. Ahí está, no puede fallar. Una gran... En este, un bolito, bien... ¿Dónde está? Eh, ¿te entendés ya? No, no, no. Esa tampoco, esa tampoco. No, me quiere cortar, me corta los pelos. Me quiere cortar. Esta no falla, es esta. ¿Hallemos un cabello? Pará. Ay, que te voy a escapar. Cuál. Son imponentes, cuando son imponentes... No pudiste, la verdad no pudiste. Reconocí que perdié. Vamos a probar cada uno a ver a quién le da bola. No pudiste, sentate de rota. Yo con ella, mermo. Mermo porque es imponente y mermás. ¡Gracias!